...de la calle o la barría, de la calle o la barría, y me acunó la armonía de un concierto de cuchillo, viejos patios de ladrilla, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto, amasijaban a un punto, pa amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, pianté del barro al asfalto, pianté del barro al asfalto, pretendí volar tan alto, que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de escuchar la gilería, y al primer punto boleao, con algún falto estudiado, dejarlo en Pampa y la vía. Una vez un tal loyola, me embrocó en un guay fulero, me embrocó en un guay fulero, batida, bronca, taquero, celular, viagua y gallola, di concierto de pianola, mallán, domingue, solfeo, y aunque me tengo por peo, colgué mi fotografía. ¿Dónde, maestro? ¿Dónde está la galería de los haces del chorreo? Y ahora con esto viene la mentira. Y hoy que estoy... Entonces, ¿cuántos años? Porque la canción dice, hoy que estoy en los 40, pero yo no puedo mentir. No, no, estoy en los 40, no, un poquito más. Más, más, suba, suba. ¿60? Más, más. No, no, vamos a decir la verdad. ¿Por qué tienen que saber todo? No importa, hay que decir la verdad. Hoy que estoy, por los 70, en el debe de la vida, Caché una mina raída, que tiene más de la cuenta, ando en un autopo lenta, piquiándome noche y día, sin batir la pulería, que me esté pidiendo el grillo, que nací en un conventillo, de la calle. ¡O la barría! Un fenómeno. Un aplauso grande para el maestro. Nos vemos en la próxima. ¿Eh? Sí, por favor, vengan todos los artistas acá al atrio, Karina, el señor del bandoneón. Nos tenemos que despedir. Acá adelante, por favor. Venga, venga. Karina Galé. Tito Wilkins. Ramiro Galdás. Carlos Ferroni. El señor... Lalo Pichelli. Lalo Pichelli. Roberto Moré. Y el señor de Dios, Roberto Leandro. Será hasta la próxima. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por participar, por escuchar. Y espero que les haya gustado. ¡Bravo! Reba! ¡Bravo! 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 Gracias.